chicos continuamos con este far cry 3 classic edition para playstation 4 brazo insensibilizado para los tatau nadar en la tormenta es valiente pero tomar el sol en una playa con piratas es una locura tienes derecho a quitarme la vida pero yo también te quitaré la tuya soy denis y yo jason bancao lava lava la garza el tiburón y la araña sé quién eres tú jason eres un guerrero y los tatau te permitirán revelar tu auténtico yo escucha han matado a mi hermano mayor debo encontrar a mi hermano pequeño y a cuatro amigos ven conmigo me vas a ayudar no sólo tú te puedes ayudar yo voy a liberarte como llegado aquí te encontré en la playa bienvenido a la aldea de amanaki es preciosa salamat tenga harry traigo conmigo a jason brody el hombre que escapó del campamento de vas con vida tu vida es una señal de que la batalla cambiará el pueblo necesita buenas noticias entonces esta es tu gente la isla llama a los más fuertes me llamó a mí sus habitantes los rakyat me aceptaron y ahora soy miembro de su tribu no están nada mal a que no son guapas sin duda podría elegir a cualquiera pero sólo siento algo por una mujer toma dinero para armas quieres salvar a tu hermano no es que nunca he disparado a nadie como decís en américa siempre hay una primera vez qué te gustaría comprar no no chame o no 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 a las todas la no no Créeme, tienen algunos juguetes que te vendrían muy bien. Entonces sígueme, amigo. Aquí, el poder viene de la jungla. De la isla. Debes conocer el terreno. Saber dónde estás en todo momento. Con las torres, vas. Controla la posición de sus hombres. Los encriptadores impiden acceder a ellas. Nuestra gente no entiende sus aparatos. Pero tú... Sí que podrás arrancarles información útil. Sí. Los encriptadores están en la cima. Cada torre cubre una zona limitada. Si subes a todas, se revelará todo el mapa. Bueno, vamos a ver nuestra primera torre, yo creo. Yo creo que sí. No, 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 no. No, no, no. No. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 No mires abajo. ¡Gracias! 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 Al desactivar el encriptador revelarás el mapa y los lugares importantes de la región. Desactiva el encriptador. ¿Dónde tiene el encriptador? ¡Gracias! 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 Con dos balazos no, pero con un machete sí. Fenomenal. Usa las tirolinas para llegar más rápido al suelo que tirolinas. Ya no voy a poder bajar por ahí. No. 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 ¡Vamos! 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 Divertido, ¿eh? Ya está. Bien. Enséñame el mapa. ¿Lo ves? Gracias a la torre ahora ves todo lo que te interesa saber. Tiendas, aventuras... La isla te espera. Y, como tú, Jason, los vendedores son de fuera. Usarán las torres de radio para hacer negocios y te recompensarán con armas cada vez que liberes una de ellas. Un verdadero guerrero debe cazar. Es el orden natural de las cosas. Mira el mapa y elige tu terreno de caza. No temas a tus instintos. La sociedad te enseñó a fracasar, no la naturaleza. no, que no, no. ¡Ya, ya, ya, ya! Aquí. Escucha, si quieres salvar a tus amigos, debes conocer la jungla. Las pieles y el cuero de los animales te permitirán llevar muchas armas y equipo. Si mezclas plantas, crearás medicinas muy potentes que te curarán, agudizarán tu percepción y mucho más. Ve, vuelve conmigo cuando hayas dominado la jungla. ¿Eso qué significa? ¿Qué tengo que hacer? Escuchar a tus instintos. Llega el territorio de caza. Bueno chicos, ya hemos profundizado un poquito más. Tenía muchas ganas de ver cómo eran las misiones aquí, pero 8 nuevos mapas en la tienda. Pero lo vamos a dejar. Espero que os esté gustando. Si realmente queréis más gameplays de este juego, ponedlo en comentarios. Y nos vemos en la próxima. Un saludo chicos, hasta luego.